Ejecución que no han sido rendidos de parte de los municipios al gobierno regional y por tanto se está produciendo un problema en el pago de estos proyectos. Hasta la fecha se han gastado 50 mil millones de pesos, de un total de 105 mil, del presupuesto comprometido y ejecutado 2015 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La próxima semana sesionará una comisión extraordinaria para analizar en detalle el informe solicitado. ¿Dónde está la sesión? Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día. Y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz, creciendo por tu salud. En Concepción, tu computador no está solo. Doctor Notebook, servicio técnico integral. Cuenta con una amplia trayectoria y todo lo necesario para que tu notebook nunca esté enfermo. Repuestos y accesorios para todas las marcas, insumos, gadget tecnológicos y un mundo de soluciones. Doctor Notebook, soluciones a tu alcance. www.doctornotebook.cl Visítanos en Tucapel 428A y nuestro nuevo local en Barros Arana 514, local 26. Esto es más que fútbol. Esto tiene que ver con nuestra historia, con nuestra casa, con los ladrillos que una y otra vez levantaron nuestra región. Con las alegrías y penas que todos hemos vivido. Esto es pasión y colores. Es una fiesta para todos. Aquí no hay equipos chicos ni grandes. Aquí todos somos uno. De mar a cordillera. Esto tiene que ver con la identidad de nuestras calles, con el valor de su gente, con los movimientos vividos y los que vendrán. Nos pegaron fuerte en el 39, 60, 2010, pero siempre salimos jugando. Hoy tenemos nuestra cancha, donde los corazones de esta región laten por escuchar ese primer grito de gol. Bienvenida América. Bienvenidos a la región del Bío Bío. Copa América Chile 2015. Soy Gerardo y aumenté mi sueldo. Para eso tuve que cambiar de AFP. Pero AFP modelo y ahora pago menos comisión. Igual hice un trámite. Pero fue muy rápido y lo hice por internet. Y ahora que gano más, yo pongo el asado. Caliente AFP modelo. Más rentabilidad, menos comisión. Estamos de vuelta para contarles que fue revocada la prisión preventiva del carabinero de Talcahuano imputado por el presunto abuso sexual de una menor de edad, hija de su expareja. La medida cautelar fue reemplazada por el arresto domiciliario nocturno, lo que le permitirá al uniformado retomar su trabajo en la segunda comisaría del puerto. La medida fue dictada por el arresto domiciliario nocturno.